El dragón Rufus aprende a respetar su turno de palabra. El dragón Rufus estaba acostumbrado a hablar cuando quería, porque al ser el único dragón de su reino, no tenía la necesidad de conocer cómo se debía actuar en estos casos. Él hablaba y hablaba, y si veía que alguien estaba hablando mientras él también lo hacía, no le importaba, así que pocas conversaciones podía tener con sus vecinos, amigos o conocidos. Pero aún así, era un dragón feliz, risueño y muy hablador. Esto no suponía ningún problema para Rufus, porque nunca antes nadie le había corregido en estas situaciones. Pero un día, al comenzar a hablar con su amiga Rita, la hija de los reyes, esta le dijo al dragón. Hola Rufus, tengo algo que contarte, es importante. Rufus estaba hablando sin parar, como era habitual en él, y no estaba prestando atención a Rita, que lo empezaba a mirar con cara de enfado. Entonces pasó algo difícil de creer. La niña estaba enfadada de verdad y gritó, Rufus, te estoy hablando. El dragón se cayó de repente y se quedó mirando fijamente a Rita, que seguía con el gesto torcido y la mirada de enfado. Rufus no sabía como reaccionar, miró a Rita durante un instante más y comenzó a hablar de nuevo, sin hacer referencia a lo que le había dicho la niña. Así que Rita se dio media vuelta y dejó a Rufus con sus palabras en la boca, y de nuevo a Rufus, no pareció importarle. Pasaron los días y el dragón seguía en su línea de no escuchar ni respetar a nadie cuando hablaban, y la niña estaba muy triste porque se daba cuenta de lo que significaba que su amigo Rufus no supiera escuchar a los demás, ni mantenerse callado cuando alguien quería opinar o explicar algo. Entonces, a Rita se le ocurrió algo, pasaría cerca del dragón con los cascos puestos en los oídos, de forma que no se enteraría de si el dragón quería hablarle, y haría eso mismo hasta que considerara que Rufus había aprendido la lección. Así lo hizo, un buen día se dibujó una sonrisa en la cara y se puso los cascos en los oídos, en realidad los tenía puestos, pero no estaba escuchando nada, quería estar pendiente de todo lo que le dijera Rufus y de ver por el rabillo del ojo como reaccionaba cuando ella no le hiciera caso. En el primer paseo que Rita hizo con los cascos incluidos, el dragón estaba hablando sin parar sobre la manera de hacer fuego sin que se quemara la lengua, y como público tenía un manzano, un gusano en una manzana y un conejito que pasaba por allí en busca de hierbas para sus gazapos. Rufus ni se inmutó al verla pasar. Fueron muchos los paseos que la niña tuvo que dar hasta que el dragón reaccionó a su indiferencia, ya que hacía por lo menos dos semanas que no se intercambiaban las miradas ni por supuesto media palabra. Rita caminaba a paso ligero cerca de donde se encontraba Rufus y este la siguió con la mirada durante un rato sin dejar de hablar, y entonces la llamó. ¡Rita! ¡Hola! Rita siguió su camino y ni se giró, pero cuando no pudo verla Rufus, medio sonrió porque sabía que lo que estaba haciendo ya le empezaba a molestar al dragón. De nuevo, Rufus quería llamar la atención de Rita, así que se puso manos a la obra y cuando ella pasó, el dragón expulsó fuego por la boca haciendo la forma de una estrella. Esa era la manera que tenía el dragón de pedir perdón, pero estaba claro que la niña no tenía por qué saberlo y se asustó tanto al pensar que podía haber salido chamuscada, que decidió estar una temporada más ignorando a su amigo el dragón. Rufus ya comenzaba a sentirse desdichado, nadie le escuchaba y notaba que se estaba quedando solo, así que decidió de una vez por todas poner fin a esa incómoda situación y hacerse valer como dragón y como mejor amigo que podía ser de la niña Rita. Después de unos días de reflexión por ambas partes, que coincidió con el agobio del dragón y con el susto de la niña con el fuego, volvieron a coincidir en el paseo de Rita. Esta vez, la niña llevaba puesto solo un casco en la oreja derecha, la oreja izquierda la llevaba libre para que Rufus viera que algo estaba poniendo de su parte. Rufus también había cambiado algo en su rutina, y es que en vez de hablar hacia el bosque, ahora se había girado y miraba a lo largo del camino, de forma que cuando alguien pasara, podría mirar de frente y quizás prestar atención a lo que le dijeran. Llegó el momento, sus miradas se cruzaron y casi sin darse cuenta, ambos se pusieron a dar explicaciones de lo que había sucedido. De pronto, comenzaron a reírse. De tanto hablar, no sabían lo que el otro quería decir, así que comenzó Rufus diciendo «Rita, tengo que pedirte disculpas por mi actitud, soy muy hablador». Pero eso no es razón para no escuchar a los demás. El otro día tenías algo que decirme y yo no controlé mis palabras. Seguí hablando de mis cosas y no supe darme cuenta de que hay que respetar el turno de palabra de todos, porque todos tenemos cosas importantes que decir. La niña, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en la boca, le dijo «Es cierto Rufus, tienes que aprender a dejar hablar a los demás, y es muy sencillo, solo tienes que pensar que la importancia de lo que decimos no está en las palabras que se pronuncian, sino en el interés que los demás pongan en ellas». Rufus y Rita se abrazaron y se dijeron al oído a la vez «¡Te quiero mucho!» Y ambos rieron sin parar, porque al decirse eso no se habían respetado el turno de palabras, pero es que estas palabras eran las únicas que se podían decir a la vez sin molestar la libertad de palabra del otro. no sé plus niñas, niñas, niñas niñas, niñas 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 ni réalité niñas 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 niña niñas 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 niñas. Entonces, en el medio de querido youtube, chicos tú teiyoruz. Cuedoarla un poco menos porque esa relig préfcución cada lugar en medio de cada vez antes de 24 horas, sigue 정ciona la biblia en esa persona que siempre l 혼자 א Warrior 3 estoy blindarlo. Y con la maybella en el medio dete ver建ítimos con 8 horas tarde. Gracias por ver el video